Música Lula, quédate a dormir conmigo, que esta noche tengo miedo Me hace echar la soledad, Lula, si me duermo me despierto No me dejes que me duerma, que a mi me mata soñar Dame amor, una letra, dame amor, tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Dame amor, una letra, dame amor, tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Luna, hazte una trenza en el pelo, y ponte el vestido negro, y sal conmigo a bailar Luna, esta noche tengo pena, y si tu no me consuelas, yo me puedo escorrallar Dame amor, una letra, dame amor, tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Dame amor, una letra, dame amor, tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Luna, no te vayas todavía, necesito compañía, solo me da por llorar Luna, luna, si te quedaras conmigo, viviría en el paraíso y en el reino celestial Dame amor, una letra, dame amor, tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Dame amor, una letra, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Dame amor, una letra, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame calor Estrella, dame el fuego de tu corazón, que estoy a curar Dame amor, una letra, dame amor, tengo el cuerpo frío, solo dame calor Dame amor, una letra, dame amor, yo tengo el fuego de tu corazón, que estoy a curar ¡Gracias por ver el video!